¡Gracias! Hay tantas maneras de gocer, tanta conciencia sin saber, adormecida, merecer la vida, pues callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es iniquidad, y es la actitud de identidad más definida. ¡Gracias! La vida ¡Gracias! La vida En tanta pequeña malidad, en nuestra tonta humanidad, es necesidad. Merecer la vida es sentirse vertical, más allá del mar y de las caridas. Es igual que la luz de la verdad, y a nuestra propia libertad. ¡Gracias! La vida Vivirás por él, no nos da derecho a respiro, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida, honrar la vida. Gracias.